Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa yo oí Que dijo, oh ven a la luz Ya todo dejé por andar en la luz No muere tinieblas jamás Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Que amigo tan dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo es la fulgida luz Y el nombre del buen Salvador Ya todo dejé por andar en la luz No muere tinieblas jamás Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Ya todo dejé por andar en la luz No muere tinieblas jamás Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz de su faz Gracias por ver el video Después de nosotros Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz de su faz